Hola amigos de la ciencia y la tecnología, bienvenidos ingeniosos, el canal donde resolvemos problemas básicos de física, mecánica, electricidad o matemáticas de nivel de carrera y bachillerato. En el vídeo de hoy vamos a aprender a calcular los diagramas de esfuerzo de una viga hiperestática, es decir, de una viga que tiene más apoyos o restricciones que ecuaciones estáticas tenemos en el plano que son 3. El problema de las estructuras hiperestáticas es que no podemos realizar el balance estático inicial que realizamos para una isoestática para calcular las reacciones en los apoyos, ya que al existir más incógnitas que ecuaciones es un sistema indeterminado. ¿Cómo se resuelven? Pues vamos al lío. Tenemos la siguiente viga con una carga triangular y otra puntual que tiene un apoyo fijo en A, el cual genera dos reacciones vertical y horizontal y dos apoyos móviles en B y C que generan una reacción vertical cada uno, por lo que en total tenemos cuatro reacciones. Como sólo hay tres ecuaciones estáticas se trata de una viga con un grado de hiperestaticidad. Para resolverla vamos a hacer uso del principio de superposición y descomponemos la viga como suma de una viga isoestática quitando uno de los apoyos, que en este caso hemos decidido que sea el apoyo C, más la suma de otra viga isoestática donde tenemos que quitar el mismo apoyo que en la anterior. ¿Qué es lo que hacemos? En esta segunda viga colocamos la reacción del apoyo RC como una fuerza puntual y a continuación sacamos como factor común la fuerza RC que multiplica a toda la viga, por lo que ahora ésta sólo tiene una carga unida sin dimensiones, idéntica a la del método de la carga unida. Las reacciones de la viga hiperestática serán por lo tanto la suma de las reacciones de la viga 1 más las reacciones de la viga 2 multiplicadas por RC. En este momento tenemos que calcular ambas vigas 1 y 2 para obtener sus diagramas de momento flector. La viga 1 es una viga isoestática con una carga triangular y puntual que ya calculamos en el vídeo y que os dejo por la pantalla y cuyos diagramas de momento son los siguientes. Visitad dicho vídeo si tenéis alguna duda. Para la viga 2 realizamos fácilmente el balance estático teniendo la reacción en B y la reacción en A. Como siempre partiendo la viga en trozos obtenemos la ley de momentos desde A hasta C y desde C hasta B. Todo este proceso está muy bien explicado en el vídeo que os he dicho antes y que tenéis en enlace en la descripción. Yo que vosotros iría a echar un vistacillo. Con ambas vigas 1 y 2 calculadas necesitamos encontrar una ecuación más para obtener la reacción que sobra RC. Esta ecuación es la relacionada con el desplazamiento vertical en la sección C. Puesto que hay un apoyo que restringe el movimiento en dicha dirección esta debe ser 0. Este desplazamiento se va a obtener fácilmente mediante el método de la carga unidad. ¿Qué tenéis dudas sobre el método? Pues aquí os dejo otro vídeo donde lo explico junto a los teoremas de Mohr y que está perfectamente detallado. En definitiva el desplazamiento vertical en C será suma del movimiento en la viga 1 más el movimiento en la viga 2 multiplicado por RC. Es decir, en todo momento estamos usando la ecuación de superposición. Para el desplazamiento de la viga 1 integramos el diagrama de momento flector de dicha viga por el diagrama de la viga con la carga unidad en dicha dirección, que como podéis comprobar es justamente la viga 2. De aquí el truco de haber sacado la reacción RC multiplicando fuera de la viga, ya que así podemos utilizar esta misma viga como viga con la carga unidad. Para el caso del movimiento de la viga 2 hay que multiplicar su diagrama de momento por ella misma de nuevo, ya que es la viga con la carga unidad. Si hacemos un rápido análisis dimensional vemos que como al estar el momento en la viga 1 en kilonewtons tenemos que sacar un factor 1000 multiplicando y así la fuerza RC nos resultará también en kilonewtons. Otra ventaja de este cálculo es que como la ecuación está igualada a 0, tanto la E como la I se nos van teniendo únicamente 4 integrales que resolver debido a los dos tramos que tiene la ley de momentos en cada viga. Realizando la operación obtenemos el valor de la reacción que es de 42,5 kilonewtons. En definitiva, resolver una viga hiperestática de un grado de hiperestaticidad se resume en calcular dos vigas, una de ellas siempre sirve de método para la carga unidad. Ahora, para obtener la ley de momentos de la viga global no es necesario ir tramo a tramo, basta con usar de nuevo la ecuación de superposición y sumarle a la ley de momentos de la viga 1 la ley de la viga 2 multiplicada por RC. Rápido y sencillo. Si finalmente queremos también la ley de cortante podemos derivar las leyes de momentos que es el camino más rápido. Para terminar y como siempre os dejo propuesto un ejemplo de una viga hiperestática y os doy su ley de momentos a ver si os sale, dejad cualquier duda en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por elegir el canal para seguir aprendiendo, podéis dejar cualquier pregunta en los comentarios o en la dirección de correo si queréis que resuelva algún otro tipo de ejercicio y estéis invitados a suscribiros. Gracias y recordad, en el saber nunca cabe la saciedad. ¡Hasta otra! Gracias. 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 Gracias.